Música Hoy hemos querido sumarnos a esta bienvenida a los viajeros que inician esta Semana Santa en nuestra ciudad de Popayán junto con la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Municipal, sus gestores de convivencia toda la gente que está en nuestra banda sinfónica que trajimos de Bogotá precisamente para engalanar este espacio de ciudad también trajimos la banda de ceremonias de la Escuela General Santander, es nuestra escuela de oficiales ese es el alma mater de los oficiales de la policía que se une también a esta celebración tenemos una representación muy bonita de los niños de la policía cívica también con los pasos representando con fervor todo el contenido cultural y de tradición que tiene esta celebración para nosotros en la ciudad de Popayán invitamos a todos los turistas nacionales y extranjeros a que vengan a la ciudad estamos listos, preparados con todas las condiciones de seguridad para garantizar la tranquilidad durante el evento también es importante aprovechar el espacio para dar un mensaje a toda la ciudadanía bueno hemos traído desde el nivel central 300 hombres y mujeres que ya empezaron a llegar desde ayer y que están fortaleciendo todo el dispositivo de seguridad que se ha dispuesto para los diferentes eventos recuerden no es solo un tema de procesiones, están las procesiones que tienen un contenido religioso importante pero también hay temas tradicionales como la feria gastronómica, los festivales artesanales la feria de orquídeas, están los museos que abren sus puertas para recibir a todos los visitantes y por supuesto todas las demás actividades de ciudad que se han programado desde la alcaldía municipal y en las cuales vamos a estar participando también quiero referirme de manera muy especial a todos los barrios, a las comunas que van a estar celebrando con fervor también esta Semana Santa y que tienen sus propias procesiones que son parte tradicional de la ciudad vamos a acompañarlos y a estar con ellos también vigilantes garantizando la seguridad y la convivencia ciudadana en todos los rincones del área metropolitana de Popayán así que bienvenida a toda la ciudadanía, bienvenidos los que vienen en este vuelo y en los demás vuelos que van a llegar a nuestra ciudad y esperamos que sea nutrida la afluencia de ciudadanos para conocer esta riqueza cultural, histórica y de tradición que tiene Popayán para ofrecer